El timple es el instrumento más representativo de la música canaria. Es un cordófono de cuerda pulsada de la misma familia que el ukelele, el cuatro venezolano o el charango del altiplano americano. La afinación del timple es la siguiente. Primera cuerda, re o de. Segunda cuerda, la o a. Tercera cuerda, mi o e. Cuarta cuerda, do o c. Quinta cuerda, sol o g. La forma tradicional de interpretación del timple es el rasgueo. Existen diferentes rasgueos según los géneros a interpretar, isa, folías, malagueñas, etc. Así como entre islas e intérpretes. En cualquier caso, existe una base común de rasgueo que tiene que ver con la alternancia del pulgar con respecto al resto de los dedos de la mano derecha. En las últimas décadas, los timplistas usamos el timple no solo como acompañante, sino como instrumento solista, abordando estilos muy diferentes. En cualquier obra escrita para timple es interesante que aparezca algún rasgueo, porque es parte de su sonido más característico. Les voy a mostrar varios tipos de rasgueo posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Los arpegios son un recurso habitual en el timple. La disposición de las cuerdas con la nota más grave en el medio hace necesario tener en cuenta la distribución de las notas en los arpegios, para que haya cierta lógica en la digitación. Les muestro algunos ejemplos de arpegios en varias tonalidades. Les muestro algunos ejemplos de arpegios en las cuerdas con la nota más grave en las cuerdas con la nota más grave en las cuerdas. Los arpegios permiten tocar melodías con la técnica de la campanela, que de otra manera resultarían muy difíciles de interpretar. Les muestro un ejemplo. El trémolo es un recurso muy interesante en los instrumentos de cuerda pulsada. Se pueden hacer trémolos de tres maneras. Uno, igual que en la guitarra, con la mezcla de una melodía, con los dedos índice medio y anular, y acompañamiento de arpegios con el pulgar. Veamos un ejemplo. Dos, con notas simples largas. Les muestro un ejemplo. Otros recursos disponibles son los ligados ascendentes, y descendentes. O el glisando. Dos, con notas Bush. Dos, con notas número. Dos. Gracias.